¿Cuál es la temática que ellos eligieron a ser visible? Bueno, buenos días. Elegimos el tema de los convictos. Sí, fue un tema que se nos hizo muy interesante porque por diferentes situaciones personales y ver que es un tema que muy pocas veces se toca. Quisimos hacerlo más visible para que la gente conozca un poco más. ¿Y qué hicieron al respecto de este tema de convictos? ¿Cuál fue la actividad que desarrollaron en la clase? Bueno, primero que nada hicimos una investigación extensa sobre el tema y sobre varias fuentes y ya después elaboramos cada quien un cartel que después fue expuesto en la campaña de Hazlo Visible. Y ya en ese cartel hablamos sobre, más que todo, sobre todo el tema, ¿no? De los expresidiarios y tratamos temas muy importantes que la gente podría desconocer para que se diera a conocer más grande el tema. Y ya preguntas muy frecuentes, más que todo. ¿Cómo qué tipo de situaciones se presentan con los convictos? ¿Qué pasa una vez que una persona que ha cumplido con la sociedad, con una condena que le ha sido impuesta por la ley, qué pasa cuando sale nuevamente y qué sucede con él? Bueno, lo primero es que sufren discriminación. Discriminación. Por más de que hayan ya pagado su condena y salgan indiferentes, sufren discriminación tanto como en las calles, como por trabajo, batallan para conseguir trabajo, la gente los ve diferente. Ok. Por el simple hecho de estar en… O sea, ¿no somos empáticos con ellos para recibirlos de nuevo en la comunidad? Y uno no sabe lo que pasó ahí adentro o por qué están ahí. A lo mejor no son personas malas y la gente toma eso, como que ya los etiqueta como personas. ¿Así? Es difícil incorporarse. Siendo que ellos ya pagaron su condena en prisión, ya se podría decir que ya están igualados con la sociedad. Y más que todo, en lo que investigamos, vimos que menos de la mitad de los expresidiarios consiguen trabajo en su primer año saliendo de prisión. Los demás batallan más o tienen reinserción en la cárcel. Ustedes como estudiantes de comunicación que están haciendo visible esta situación, ¿cuál sería alguna propuesta que ustedes pudieran presentar a la sociedad con miras de mejorar esta situación? Bueno, lo que teníamos pensado es hacer alguna especie de página en la que se pudieran andar a conocer los expresidiarios y que en esa página crearan su currículo. La gente podría conocerlos y decir, ah, ¿sabes qué? Pues yo ocupo un trabajador de esta calidad, ocupo un trabajador con estas actitudes, actitudes, y ya podrían conocerlos. ¿Qué les deja a ustedes como aprendizaje? Bueno, nos deja aprendizaje de que uno no es nadie para discriminar a las personas. En este caso, con este tema que es un poco delicado, pues uno puede tomar partido a ponerlos en una forma de que son malas personas, porque pues a lo mejor nosotros en un futuro vamos a cometer un error y vamos a estar en una misma situación y no vamos a querer que nos traten como nosotros los tratamos a ellos. Bueno, más que todo debe de tener empatía y debe de apoyar a estas personas. Bueno, a todas las personas en general. Correcto. Precisamente estás tocando el segundo punto de los cinco que son como eje rector de la campaña Ando Visible, que es la empatía. Y los voy a aprovechar para mencionar estos cinco puntos rectores que van a prevalecer durante el largo de estas entrevistas. Primeramente, pues se trata de hacer visible una problemática. El segundo punto es ser empático. Y para ser empático, pues tenemos que ponernos justamente en el lugar de la otra persona. Tenemos que pensar, tenemos que reflexionar cómo se sienten, cómo han vivido, qué ha pasado, por qué están en esa situación o por qué tienen esa condición. Y con ello, y a través de compartir nuestros conocimientos, la experiencia, pues proponer cambios. Es el cuarto punto, proponer cambios. Y que estos cambios justamente se vayan al quinto punto, que es motivar a la transformación. La Universidad Metropolitana, como parte de su cambio de modelo educativo, tiene ahora el liderazgo transformacional como punta de lanza de lo que es el nuevo modelo educativo. Entonces, se trata que a través del aprendizaje de las diferentes materias, los alumnos logren transformar su vida primeramente y, obviamente, con este ejemplo, tratar de transformar la vida de los demás. Los esperamos en nuestra próxima emisión. Gracias. 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 Gracias.